Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Amén. Vamos a alabar a Dios con el himno Junto a la Cruz. Te acompañamos con nuestras palmas. Junto a la Cruz no murió el Salvador. Por mis pecados clamé con fervor. ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Qué maravilla, Jesús me salvó! ¡A su nombre, gloria! Junto a la Cruz recibí el perdón. ¡Limpio en su sangre, es mi corazón! ¡Llena es mi alma de gozo y de paz! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! De maravilla Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Ven sin tardar a la cruz, pecador. Allí te espera Jesús el Señor. Allí de Dios hallarás el amor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Qué maravilla Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Amén. Todos juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo apostólico. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Que nació de María Virgen. Padeció bajo el gobierno de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Resucitó al tercer día. Descendió a los infiernos y ascendió a los cielos. Y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo. A juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Universal. En la comunión de los santos. En el perdón de los pecados. En la resurrección de los muertos. Y en la vida eterna. Amén. Vamos a seguir alabando a Dios con el himno, Quieres ser salvo de toda maldad. Acompañamos con las palmas. Eres el salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que en Jesús. Quieres ser libre de orgullo. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús. Quieres ser libre de orgullo y pasión. Quieres servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió, hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. A tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús, ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús, hay poder, sí, sin igual poder, en Jesús quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Amén. Hoy tenemos dos versículos que se encuentran en Juan 7, 37 y 38. Muy bien, pues vamos a leerlo todos juntos. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, ríos de agua viva. Amén. Pues aquí tenemos el título del mensaje de hoy. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas son las palabras que Jesucristo dijo en este momento. Entonces, viviendo la vida, viviendo el día a día, hay momentos donde la gente pues está sedienta, está desesperada. Jesucristo dijo estas palabras. Si alguno tiene sed, ¿qué quiere decir? Si alguno realmente tiene un gran problema que le deja sediento, que le deja seco, un problema que no puede superar por sí mismo, alguna gran dificultad. Si alguno tiene sed, si alguno está sufriendo por algo de esto, venga a mí y beba. ¿Y qué ocurre? Que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que disfruta del Evangelio puede disfrutar de esta bendición. Por eso el primer punto en el día de hoy, ¿qué es el que cree en mí? Es la única condición que aparece en este versículo bíblico, el que cree en mí. Si alguno tiene sed, aquel que no cree en Jesucristo, cuando lo tiene sed, buscará la respuesta en otras cosas. El apoyarse en el dinero que pueda tener, en el crédito que le pueda dar el banco, en los amigos que pueda tener, en familiares, en su pareja. Se apoyará en otras muchas cosas, pero realmente el que cree en mí, el que cree en Jesucristo, puede venir a él, aquel que tenga sed, puede venir a él y beber. Y será realmente saciado. Por eso, ¿cuál es el primer punto importante? El que cree en mí. Vosotros que creéis en Jesucristo. Si yo soy capaz de mirar a Dios, creyendo que es mi Padre, de mi interior, ¿qué ocurrirá? Saldrán fuerzas. Eso es lo que hablan los ríos de agua viva. Que fluye el Evangelio, fluyen fuerzas de mí. La gente no se da cuenta. La gente parece ser que no lo entiende. Pero cuando hay una persona que disfruta del Evangelio, todos quieren estar cerca. Una persona que tiene fe, una persona que disfruta del Evangelio, empieza a cambiar el ambiente. Solo por una persona. Si yo realmente creo que Dios está conmigo, si creo realmente en Dios y que él es mi Padre, de mi interior saldrán fuerzas. De mi interior saldrá un poder, saldrá el Evangelio, que realmente cambia toda situación. El que cree en mí, no tendrá sed jamás. Si crees en Jesucristo, todos los problemas son solucionados. He salido de mi destino de destrucción. Te vuelves hijo de Dios. Y esto no lo puede cambiar nadie. Ayer, mi hermano Raúl se casó. Tuvimos su boda. Claro, es mi gemelo. Para mí ha sido como casi una boda mía. Ha sido muy emotiva y muy especial. Y el título que Dios me dio para este matrimonio es la familia que disfruta del Evangelio. Es que eso es lo más esencial, lo más importante. Que seamos las personas o que mi familia se esté disfrutando del Evangelio. La gente no lo entiende, ni sabe por qué tiene que disfrutar del Evangelio, por qué tengo que creer en Jesucristo. No lo sabe. Y solo viven con sed, viven con sed y buscando satisfacer esa sed con otras cosas que nunca van a poder atraer, van a poder traer esa paz. ¿Qué es lo que ocurre si yo me vuelvo la persona que disfruta del Evangelio? Pues primeramente, el pecado no trae condenación. ¿Qué significa esto? La mayoría de las personas, no estoy hablando solo de las aficiones, sino que la mayoría de las personas viven con rencor, con odio, con envidia. Los no creyentes viven así. Dentro de la iglesia también hay mucha gente que todavía vive así. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que tengo que disfrutar del Evangelio. Si yo disfruto del Evangelio, el pecado no trae condenación sobre mi vida. No trae condenación sobre mi vida. La mayoría de las personas, pues, viven con rencor, con odio, con envidia. Esto es porque no pueden perdonar. ¿Por qué? Porque el problema del pecado no ha sido solucionado en sus vidas. Justo el día anterior a la boda, yo iba con mi padre conduciendo y de repente una furgoneta se metió, que se metió mal, porque nosotros íbamos delante. Teníamos preferencia nosotros. Y casi nos dimos un golpe. Nos asustamos. Ese hombre se asustaría. Nosotros nos asustamos también. Pero no pasó nada. Bueno, esquivamos tal y salimos bien. Pero este hombre seguía nuestro coche con las luces, dándonos las luces, con los intermitentes pitando para que paremos. La gente guarda eso, incluso él cometiendo el error, guarda ese rencor y va hasta el final. Es más, ocurre algo malo a otra persona. No, es que te lo mereces. Hablan así. Eso te pasa porque por haber hecho esto, te lo mereces. ¿Por qué la gente tiene esa maldad en su corazón? ¿Por qué le salen estas cosas? Porque no disfrutan del evangelio. Entonces, el pecado que trae, condenación. Siempre. Y no tienen más remedio que vivir, ¿con qué? Con odio, con rencor, con envidias. Todo esto, ¿de dónde viene? Del pecado. Tampoco pueden perdonar. No, es que como si ellos fueran muy buenos. Yo es que soy muy bueno. Y es que a mí esta persona me ha hecho esto. Y yo no hago maldad a nadie. Y entonces, como tú me has hecho esto, pues tienes que pagar por ello. Te lo mereces. ¿Por qué ocurre esto? Por el pecado. No han recibido el perdón del pecado. No han disfrutado del perdón de los pecados. Entonces, como no han disfrutado de este perdón, ni pueden perdonarse a sí mismos cuando cometen un error, ni pueden perdonarse, perdonar a los demás. ¿Cuándo puedo empezar a perdonar a otros? ¿Cuándo lo que hagan otros va a dejar de afectarme? No digo 100%, porque todos tenemos sentimientos, personalidad, nos duele, tenemos heridas. Pero, de verdad, yo lo he experimentado en mi vida. Así como he ido disfrutando del Evangelio, cosas que para mí antes eran muy importantes o me afectaban mucho, han dejado de importarme tanto. Y puedo ver realmente qué es lo importante. ¿Qué he entendido? Nadie, no hay nadie perfecto en este mundo. En la vida la gente se equivoca, comete errores. En el hogar ocurre lo mismo. Fíjate, dentro de un amor, entre parejas, nadie desea el mal a su pareja. Nadie va a actuar a propósito mal en contra de sus hijos o sus hijos en contra de los padres. O sea, es que eso no sale porque sí. Aunque hay familias que ya están en ese lugar. Pero el problema viene de mucho antes. En un principio, yo que he nacido, ha nacido mi bebé hace 40 días, yo no le miro y digo, le condeno o le maldigo. A ver si te va mal. O tal. No. ¿Qué me sale? Me sale ese amor de padre. Le cuido. Si hay un cuello que le puede molestar, se lo coloco. Cualquier cosa. La mantita que no le tape la cara para que esté cómodo. Todo. Le ponemos incluso manoplas para que no se arañe la cara para cuidarle, protegerle. Porque eso es lo normal, lo que sale. Cuando uno disfruta del evangelio, puede disfrutar de todas estas bendiciones. Si uno no disfruta del evangelio, el pecado siempre trae condenación a tu vida. Y no estoy hablando simplemente de que he pecado delante de Dios, porque he cometido un error o he hecho esto que está mal delante de Dios. No estoy hablando simplemente de las acciones, sino entre nosotros, lo que una persona hace hacia nosotros. Nos afecta de forma diferente. Si yo no soy capaz de perdonar, ¿qué es lo que ocurre? En el matrimonio, lo mismo. Con los hijos, lo mismo. En unos años, esto se convierte en que ojo por ojo, diente por diente. Entonces, la Biblia lo habla. El no creyente no tiene más remedio que vivir de esta forma. Por eso ya, hasta las nuevas parejas se casan y se casan casi calculando que si el día de mañana nos separamos, que no ocurra ningún problema. Lo tuyo, tuyo, lo mío es mío. Una persona mayor, en la boda de mi hermano, no quiero decir que mi hermano lo esté haciendo así, pero una persona, un invitado, se acercó a mí y me dijo, oye, Toñín, yo creo que el sobre de la boda para los novios lo voy a dar por separado. Una parte a la novia, una parte al novio. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que eso es lo que se debe hacer hoy día, me dice. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Que lo suyo es suyo, lo otro es otro. Ya no hay una familia, ya no hay solo un cuerpo. Digo, mira, ¿cuánto le vas a dar? ¿Tanto le vas a dar que va a durar por si en un futuro ellos se separan y lo van a tener en cuenta? Si se lo van a gastar en el viaje de novios, le vas lo que quieras, pero se lo van a gastar en el viaje de novios, no va a durar mucho ese dinero. Tenemos que disfrutar del Evangelio. Jesucristo hoy dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es disfrutar del Evangelio. Ir a Jesucristo y beber de Jesucristo. Comer de Jesucristo. Llenaros de Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo es el Evangelio. Y así como yo me lleno de él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, viene a ti. Lo vais a ver en vuestras vidas. Al ser la boda de mi hermano, pues imaginaros, siendo gemelos que hemos jugado juntos desde pequeños, tenemos muchos amigos en común. Y aunque yo llevo 13 años fuera de España, pues ahí en la boda, nuestros amigos de la infancia, todos vinieron. Y claro, son mis amigos también. ¿Qué es lo que ocurre? Que entre mis amigos, pues, hombre, Toñín, ¿cuánto tiempo? Se sentaban, hablaban conmigo, tal. ¿De qué hablábamos? Pues de las cosas que hacíamos de pequeño. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos gamberradas? Y me decían, pues, lo que hacíamos, algunas gamberradas que hemos hecho. ¿Tú te acuerdas de aquella vez que fuimos a tal y ocurrió esto, tal? Yo, oyéndolos, calla, calla, no digan nada. Porque yo me di cuenta que mi vida ha cambiado un montón. Ahí es cuando me di cuenta, ah, han pasado 13 años escuchando todo el rato el Evangelio y yo he cambiado de esta forma. Es que yo era así antes. Yo los veo ahora y yo era como ellos. Y ahora sigo siendo como ellos, pero he cambiado en muchas áreas. ¿Qué es eso? El poder del Evangelio. El que cree en mí. El que cree en Jesucristo. Hablas con personas y al no. Todos tenemos una parte de Dios en nosotros. No. Eso no es así. Sí que es verdad que Dios nos crea a su imagen y semejanza. Pero no en todos. En todos hay bondad. Hay buena voluntad. Hay cosas buenas. Pero el que cree en mí. La palabra de Dios lo dice. El que cree en mí. El pecado no trae condenación. Solo creyendo en Jesucristo yo puedo recibir la paz que viene de Él. Porque puedo beber de Él. Entonces el odio, la envidia, el poder perdonar es una bendición que Dios trae a mí. Aunque no se os dé bien, aunque todavía no os funcione o aunque todavía tengáis a alguien que estaréis pensando en este momento. No os preocupéis. Ponerlo en oración y esperar. ¿Esperar haciendo qué? Disfrutando del Evangelio. Y Dios hará su obra. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo disfruto del Evangelio? ¿Qué es lo que ocurre cuando yo vivo una vida creyendo en Él? Mi destino, nuestro destino, cambia. Mi destino cambia. Un día lo ves. Te das cuenta. Yo creo que los que somos más jóvenes no nos damos cuenta al principio. Pero un día lo empiezas a ver. Si no disfruto del Evangelio, un día estoy viviendo como mi padre y como mi madre. Continuamente se repite la misma situación. Por las mismas cosas que se indigna mi padre, yo acabo indignando. Por el mismo tipo de vida, el mismo tipo de sufrimiento, el mismo tipo de situación, continuamente se repite en la familia. Parecernos a nuestros padres y las cosas buenas, pues está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Que no solo son las cosas buenas, sino que las cosas malas también se repiten. Por eso en España decimos de tal palo tal astilla. ¿Por qué viene esto? Es nuestro destino. Que está atado ¿a qué? A una corriente espiritual donde el que gobierna, el que tiene la potestad del aire, está obrando sobre mi vida. Ese es Satanás. Por eso al creer en Jesucristo que ocurre la obra de Satanás es quebrantada. Soy libre de este destino. Mi destino cambia. Y puedo salir de toda condenación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ser bueno? ¿Ir a la iglesia? No. Creer en Jesucristo. El que cree en mí. El que cree en mí. A esto le decimos que cambia tu destino. Tengo que disfrutar del Evangelio para poder salir de aquí. Si no, es imposible. Por último, el que cree en mí. ¿Qué es lo que le ocurre? Seréis origen de bendición. Abraham halló gracia delante de los ojos de Israel. Y en una época donde después de la torre de Babel, la gente desafiaba a Dios, se encaraba con Dios, diciendo, no necesitamos a Dios, construyamos una torre para ir al cielo. ¿Quién necesita a Dios? Una época donde se rebeló el hombre contra Dios, donde había maldad ya en los hombres, en el corazón de los hombres. Abraham era un hombre de fe, que depositaba su fe en Dios, en el pacto, y Dios le escogió y le dijo, sal de tu casa y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios le bendijo grandemente, no por otra cosa, no porque era mejor que nadie, no porque tenía más posibilidades, no porque tenía más capacidad o más poder o influencia sobre otros. Dios, no, Dios que miró, que él era un hombre de fe, que él tenía la fe de creer en Dios. Por eso, le bendijo, dijo, te bendeciré, te bendeciré para que seas origen de bendición sobre todas las naciones. Y hasta las descendencias de Abraham disfrutaron de esta bendición. Dios le bendijo grandemente, diciéndole que bendeciré al que te bendijere, maldeciré al que te maldijere. Tú fíjate, por vosotros la gente recibe bendición. Si yo me vuelvo la persona que disfruta el Evangelio, allá donde estoy, uno recibe bendición. De verdad que es así. Vosotros, por vosotros, otros recibirán bendición. Por eso os bendigo, para que disfrutéis de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué el que cree en mí? Porque en Romanos 8, 1 y 2, ¿qué dice? Que la ley de vida en Cristo Jesús nos libró de toda condenación. Es a través de Jesucristo que yo puedo disfrutar de estas bendiciones. La verdad que yo llevaba mucho tiempo orando por la boda de mi hermano. Más que nada porque también me han pedido que yo diera el servicio para casarlos. Entonces, además de ser especial porque era mi hermano, pues también es especial porque era el momento donde yo tengo que predicar la palabra. Entonces, continuamente, durante varios meses, yo estaba orando a Dios cuál es la palabra que tú quieres que yo comparta en ese momento. Y el día de la boda, ayer por la mañana, me levanté pronto, me puse a cantar alabanzas, me puse a orar, a repasar la palabra que ya Dios me había dado. Y cuando llegué, llegamos a, porque yo fui con el novio, llegamos los primeros al recinto de la boda. Un lugar precioso, la verdad que los españoles lo preparan todo genial. Y yo, claro, veía todas las sillas y todo lo que habían preparado. Y sentado orando, decía, ¿cuántas de estas sillas se va a llenar? ¿Cuántas personas estarán aquí orando realmente, conociendo el mundo espiritual por esta nueva familia, orando por este matrimonio? Pues, yo echando cálculos, digo, no habrá muchos. ¿Cuántas personas orarán por esta familia, conociendo realmente la importancia del mundo espiritual? No habrá muchos. Entonces, enseguida, me escapé, llamé a mi mujer. Digo, mira, estoy aquí, está todo preparado así, está estupendo, pero por favor, ora por el matrimonio. Y ora por mí, para que en el momento que esté hablando del Evangelio, la oscuridad no obre ni un poco. Y que toda maldición generacional, toda maldición familiar, sea quebrantada. Antes de la boda, yo recibí información de las personas que venían y de las que no venían. Venían mis primas, tengo seis primas en Canarias, las sillas de Canarias. Y venían ellas a participar en la boda. No han podido venir todas, pero venían varias. Y entre ellas, hay problemas también de que no se hablan. Llevan sin hablarse ya un tiempo, pero como el perro y el gato, no se hablan. Para unas, para las otras, hay como dos grupos. Pues, es como si no existiera. Entre mis hermanas, pues, ahora mismo hay mucha armonía, todo está muy bien. Pero cada dos por tres también hagan pelea. Mi padre con sus hermanas, no se habla. Mis tías, por parte de mi padre, no han venido a la boda. Es la maldición familiar. Y todo, te encuentras con ellos personalmente y todos son estupendos. Pero en el momento que están juntos, sobre todo los hermanos, pelean. Pelean hasta el punto de que se tiran años sin hablarse. En la boda de mi hermano, yo he conocido dos primas. Una de ellas ya tiene hasta dos hijos. Y era la primera vez que yo las veía. Yo no las conocía hasta ahora. Es la condición, la condenación o el problema espiritual de mi línea generacional. Entonces, yo he estado orando en ese momento, en este tiempo de la boda, donde yo voy a hablar en el Evangelio, que sea el tiempo de la oscuridad es quebrantada. Donde la oscuridad no obra y la maldición generacional de la línea familiar sea quebrantada. ¿Por qué? Eso es una boda. Que una familia y otra se juntan. En España, parece ser que dicen mucho. Bueno, yo me caso con mi mujer, no con su familia. Pero al fin y al cabo, la familia es la familia. No la escogemos, la familia. A la mujer parece ser que puedes escogerla, ¿no? O al marido. Pero a la familia no la escoge. Es la que te ha tocado. Pero realmente hay una maldición familiar que se repite de familia en familia. Yo puedo dar testimonio de esto. En mi boda, después de la ceremonia, fue el tiempo. La ceremonia de mi boda fue el tiempo donde mis hermanas dieron culto después de muchos años. Y a partir de mi boda, todos los domingos han dado culto a Dios. Su fe ha sido restaurada. La oscuridad ha sido quebrantada. Por lo que los remanentes, cuando os toque casaros, qué bien o qué bueno sería que pudiéramos hacer un bodorrio, como la de ayer. Estuvo el sitio precioso, la comida, todo. Se nota que se han preocupado mucho los novios, cada detalle. Qué bueno. Pero sobre todo, dar culto a Dios. ¿Por qué? De toda la boda, lo que queda después son las fotos. Y, espiritualmente, puede haber un gran cambio. Yo lo he visto. Por eso los remanentes, aunque sea más grande la boda o menos, invirtiendo más dinero o menos, pero sobre todo tener un tiempo de culto a Dios. Que comience vuestro matrimonio dentro del pacto de Dios. Porque entonces, Dios os ayuda. El que cree en mí. Si vosotros creéis en Dios, creéis en Jesucristo, estos tres problemas son solucionados en vosotros. Y Dios os empieza a ayudar continuamente. Entonces, vuestros vecinos, vuestros amigos, vuestros familiares, reciben bendición. Comenzar vuestra vida de fe. Comenzar todos los pasos que vais a dar en vuestra vida. Un nuevo trabajo. Cada semana comenzamos con culto. ¿Por qué? Es lo más importante. Entonces, algo que marca mi vida, como una boda o un funeral, hacerlo a través del culto. No os imagináis cómo Dios obra a través de estos tiempos. Yo fui, antes de empezar la boda, ya estaban todos llorando. Entonces, hablas el Evangelio y yo veo que ahí Dios obró en sus corazones. Y mis primas de las que os hablaba han abierto su corazón por completo. Y después de la boda se han acercado. Toñín, yo quiero disfrutar del Evangelio como tú lo has hablado. Es que yo te oí a hablar y yo siento que esto es lo que yo necesito. Necesito poder perdonar, pero no puedo perdonar. Necesito librarme de este rencor, pero no puedo librar. Es que esto da miedo. Ni les gusta el rencor, ni quieren tenerlo, pero no se pueden deshacer de él. ¿Por qué? No depende de ti. Ah, bueno, es que yo tengo que aplicarlo, decía una de mis primas. Bueno, no se trata de aplicarlo, sino creer. Si tú crees que Jesucristo puede hacer esto en tu vida, ya Dios empieza a obrar en ti. Empieza a obrar en tu vida. Por eso tienes que creerlo. Tienes que recibirlo. Aquel que cree y lo recibe tiene la autoridad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué quiere decir? Cambia tu destino por completo. Eres libre de toda condenación. Toda cadena se rompe. Maldición familiar. Que yo no podía romper por mí mismo. ¿Por qué? Porque venía de Satanás. Y Satanás no se va ni porque grites, ni porque tengas éxito, ni porque tengas dinero. Satanás solo huye de Cristo. Por eso, el que cree en mí. Os bendigo para que podáis creer de esta forma. ¿Qué ocurrió? Que a través de este funeral, tal cual yo oré por la mañana. Yo he visto que Dios ha quebrantado la maldición familiar. Y ambas partes están de acuerdo de que quieren perdonarse. Quieren restaurarlo, pero no pueden. ¿Qué necesitan? A Cristo. Es el horario. Se lo he explicado. Unas lo entienden, otras no. De momento, las que la entienden. Tres de ellas lo han entendido. A una, de forma especial, se lo he dicho, con una persona que tenga fe suficiente en la familia, la oscuridad se quebranta. Empieza tú. Y verás como la oscuridad empieza a ser quebrantado en la línea familiar. Yo creo que esta prima realmente ha aceptado, ha recibido estas palabras y desea comenzar. y agarrándome de la mano me ha dicho, Toñín, ayúdame. Me dijo, yo le he dicho, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Dónde está Jesucristo? Y me dice, en mi corazón. Me sorprendió. ¿Cómo sabes tú que Jesucristo está en tu corazón? No, es que la anciana Rosy, tu madre, ya me la había contado. Ahí me di cuenta. Mi madre, puede que le quedara un poco de misticismo, puede que le quedara un poco de religiosidad, pero era una persona que hablaba el Evangelio, hablaba a Cristo, profeta, sacerdote, rey. Y ayudaba a la gente a recibirlo como dueño y señor. Y mi madre, hace años, le habría hablado a mis primas. Y a ella, en concreto, que era con la que hablaba, recibió a Jesucristo. Y han pasado muchos años y ella no se ha olvidado de eso. No, no, si es que Jesucristo está conmigo, está en mi corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Pues como el eunuco, que si no hay nadie que le explique el Evangelio, cómo va a crecer, cómo lo va a entender. Yo he probado a ir a una iglesia cristiana, pero solo dan gritos y nadie me explica nada. Ayúdame, Toñín, cogiéndome de la mano. Muéstrame cuál es el camino que tengo que ir. Muéstrame cómo tengo que creer en Jesucristo para poder disfrutar de esto, de lo que yo hablo. A mí me ha sorprendido mucho porque veo a los españoles, siempre que vengo, de verdad que no creen. Parece que no creen, que no abren su corazón. Pero no es que no crean, no es que no abran su corazón. Es la herida que tienen de la iglesia porque han vivido o viven bajo un montón de siglos bajo el catolicismo. es la herida que hay en Europa por lo que el catolicismo ha hecho. La opresión sobre el pueblo, el derramamiento de sangre que han hecho, las obligaciones que han hecho y eso ha generado una herida en la sociedad donde hemos llegado a una época donde ahora hay libertad de todo, pues la gente le ha creado ese rechazo. Pero al escuchar el evangelio, ¿qué es lo que ha ocurrido en la boda? Que muchas personas se han acercado. ¿Por qué? Tienen fe. Hay otros que me decían no, si nosotros somos como los animales. ¿Somos iguales que los animales? No, no somos iguales que los animales. Tenemos instintos iguales que los animales. Los animales tienen hijos y los protegen. Igual que nosotros criamos a nuestros hijos, los animales crían a sus crías, tienen instintos como nosotros, tienen emociones, se ponen contentos, se enfadan, se enrabietan como nosotros, pero no son seres espirituales. No vas a ver a un animal por muy inteligente que sea o muy tonto que sea, ponerse a orar, ponerse a buscar una ayuda divina, tener fe en algo, creer en la suerte, creer en lo que las estrellas me hice o el horóscopo me pueda decir. El hombre sí. ¿Por qué? Somos seres espirituales. El hombre necesita de Dios porque fue creado para estar con Dios, igual que el pez necesita estar en el agua. ¿Por qué el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Jesús es un hombre, el salvador, y Cristo es la obra que él vino a hacer. ¿Cuál es la obra que vino a hacer Cristo? Solucionar el problema del pecado, mi problema del destino que me ataba a la maldición generacional y bendecirme para venir a mi vida para que así como yo disfruto que él está conmigo, yo ser origen de bendición para otros. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. ¿En la vida de quién? ¿De todos? No. De aquel que cree. En la vida de aquel que cree. Por eso, el que cree, el que lo recibe, se vuelve hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Que estas bendiciones vienen sobre su hijo. Por eso, ya para resumir, ¿cómo dice la Escritura? Hoy lo hemos leído. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? En primera de Corintios 15, del 2 al 4, lo voy a leer yo, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, si retenéis que Jesús es el Cristo, si lo guardáis en vuestro corazón, ¿qué ocurre? Sois salvos. Si no creísteis, en vano es. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Está hablando Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Qué está diciendo? Que de verdad yo esto lo recibí. Y de verdad que es verdad. Si lo creísteis, seréis salvos. Si no, pues no habrá servido para nada. ¿El qué? Si creéis es el qué. Que como está escrito, como aparece en la Biblia, tal cual Jesucristo murió por tus pecados, al morir os dio la salvación, resucitó al tercer día, como está escrito, tal cual aparece en la Biblia. Os bendigo para que lo podáis creer. ¿Qué creemos? Que Jesucristo solucionó el problema del pecado. Romanos 8, 1 y 2. Por eso aquel que está en Cristo Jesús, no al bueno, no al que hace buenas obras, al que cree en Cristo Jesús, al que cree en mí. ¿Qué es lo que ocurre? Ya no tiene condenación. Porque creísteis en Jesucristo, la ley de vida que hay en Cristo os ha librado de la condenación del pecado y de la muerte. Os ha librado de vuestro destino, rompiendo toda cadena y librándoos del poder de la oscuridad. Como dice en 1 Juan 3, 8. Él vino precisamente para hacer esto, para destruir las obras del diablo en vuestra vida. No solo eso, sino que vino para bendeciros y así como disfrutáis de que Dios está en vosotros, seréis origen de bendición hacia otros. Podréis mostrar ese camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. en este tiempo que he estado en España te encuentras con personas que tienen muy buena voluntad, muy buen corazón. Pero vamos a ver, yo es que creo en Dios. Yo hablo con Dios. ¿Dios no me escucha? Lo siento, pero no te escucho. ¿Por qué? La Biblia dice que no te conoce. La Biblia dice que para ir a Dios, la única forma para ir al Padre es a través de mí, a través de Jesucristo. Yo creo en Dios, pero no creo en Jesucristo en la Biblia. Entonces, lo siento. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Crees que hay un Dios? Hay gente que lo llama Universo. Hay gente que lo llama Cosmos. Hay gente que lo llama Energía. Hay gente que lo quiere llamar Alá, pero eso no es Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otras personas dicen, no, no, es que, ¿qué más da? Unos creen en Alá, tú crees en Dios, si al fin y al cabo es sobre la fe. Yo creo en la naturaleza. No es lo mismo. No es el mismo Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siendo tres, es uno. El Padre, el Creador, el Hijo, que es el método. Nosotros necesitamos del Hijo, que es el canal de la forma en la que yo pueda restaurar esa imagen de Dios en mi vida. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. La imagen de Dios es restaurada en mí y puedo disfrutar de las bendiciones de Dios solo a través de Él. ¿Qué es lo que ocurre? Aquella persona que ha entendido esto, aquella persona que deposita su fe, aunque sea un poquito, aunque sea hoy en el culto, es verdad, es así lo que dice Toñín. Yo quiero disfrutar de esta bendición, aunque no os funcione bien. Yo quiero disfrutar de esta bendición, simplemente que pongáis eso en tu corazón, ya es el que comió. Es la semilla y cuando lleváis 13 años como yo, sale fruto. Algunos tardan 5, algunos tarda 1, algunos tarda un día. Pablo en dos semanas se convirtió en un gran evangelista. Eso es el horario de Dios. Pero ¿qué es lo importante? Que mi fe esté depositada en eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice la palabra de Dios? Correrán ríos de agua viva. Yo me he dado cuenta. Este es el último título de oración que yo traía a España. Dios, voy a estar una semana en España. Una semana y un día. El tiempo donde esté, con cada persona que me encuentre, cada conversación que tenga, que de mí realmente fluyan ríos de agua viva. ¿Eso qué es el evangelio? Esto no fluye en cualquier persona. No están en todas las personas. Aquel que cree en mí. ¿Qué ocurre? Correrán ríos de agua viva. Por mí, otras personas reciben bendición. Por mí, otras personas reciben paz. Por mí, otras personas son felices. De verdad, si empiezas a disfrutar del evangelio, no es difícil. No es difícil hacer otras personas felices. No es difícil hacer otras personas que estén cómodas. Para mí es muy fácil. ¿Por qué? De verdad, todos mis problemas han sido solucionados. Y como ya no hace falta que me preocupe por mis problemas, me sale de mi corazón el poder ayudar a otros, el extenderles la mano. Eso es algo que Dios hace en su horario. Por eso, Señor, esta semana, así como creo en ti, como disfruto del evangelio en mi vida, que de mí fluyan ríos de agua viva. Con cada persona que me encuentre, que fluya continuamente el evangelio. Yo he visto como personas que no están preparadas y parece que Dios me tapa la boca para no hablar del evangelio. Porque veo que no lo va a entender, no está preparada. Y aunque quiero hablar del evangelio, parece que me cuesta. Pero de verdad, en este viaje, he estado hablando con esta palabra, con esta palabra, y cada persona con la que me encontraba. Iba orando por la hija de Ángels, por Paz. Y el tiempo que he tenido con Paz, continuamente, yo veía que el evangelio fluía de mí. Y antes de llegar, ya Dios había preparado a Paz en su corazón, en todos estos años de su vida. Le había dado su pequeña fe, su pequeño instinto para buscar a Dios, para que, al encontrarse conmigo, le pueda explicar el evangelio. una Biblia, qué grande es. Ayer a mis primas le dije lo mismo. Claro, la Biblia, yo no he usado la Biblia, la palabra de Dios. Pero la Biblia es muy grande. Yo la he estudiado siete años, no te puedo decir que la sé, que sé todo de la Biblia. Habrá partes que desconozca. Continuamente estoy aprendiendo. Pero, ¿qué es lo importante que todos creyentes tienen que entender? Que hay un mensaje que la Biblia nos da. La Biblia es así de gorda. ¿Qué te quiere decir la Biblia? Eso es lo que tienes que entender. El propósito de por qué la Biblia fue escrita. ¿Por qué Dios nos ha dado esta palabra? ¿Por qué Dios nos ha dado la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? Que Jesús es el Cristo. Y fue escrito, todo esto fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre y tengáis la vida eterna. Ese es el mensaje de la Biblia. Eso es lo que uno tiene que entender. Jesucristo. ¿Por qué Dios te dice que tienes que creer en Jesucristo? ¿Por qué necesitas a Jesucristo? ¿Y qué cambia en ti después de recibir a Jesucristo? Cualquier persona que entiende esto, en ese momento empiezan a fluir ríos de agua viva en su vida. Empieza a disfrutar del Evangelio. Por eso, os bendigo para que disfrutéis de esta palabra. Si esto se vuelve una rutina, el Zoom de reunirnos a dar culto, yo pienso que a veces no nos damos cuenta. Pero sois personas que habéis recibido gran bendición. De verdad. Sois personas que Dios ha llamado para que disfrutéis de esto. Dios os ha bendecido, os ha entregado a Jesucristo, os ha dado esa fe que hoy hemos tomado el pan y el vino. ¿Para qué? Para que disfrutéis del significado del pan y del vino. De lo que Jesucristo consumó en la cruz. De que sois libres de todo eso. Por eso, os bendigo para que tengáis una vida de que cuando tengáis sed ir a Jesucristo y bebáis de Jesucristo y veréis cómo seréis completamente saciados. Vamos a orar. Dios Padre, te amo. Gracias por este día, por la palabra que tú nos has dado. Gracias por todos los hermanos, la obra y las puertas nuevas que estás abriendo en este campo de España. Continuamente, Señor, levanta tu iglesia que cada uno de los creyentes hoy reunidos aquí cada una de sus casas pueda ser esa iglesia donde cada persona que entre reciba el Evangelio y se vaya con toda la bendición tuya, Señor. Bendícenos para ser las personas que somos felices por el Evangelio. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que podamos gozar de Manuel. Señor, que en mi vida yo pueda siempre gozar de Manuel mi pensamiento y forma de actuar para que todo tuyo pueda ser Señor, Señor, en mi vida que cambie con tu discípulo mi pasado, mi futuro, mi futuro te lo entrego a ti. La gracia de Dios a mí me superó el deseo de Dios la respuesta superó El plan de Dios mi amor superó El pacto de Dios superó la vivición El amor de Dios al amor al amor a los superó Haz que pueda ver que lo pueda ver la época de los remanentes pueda levantar para ti Dios Y en estos momentos la gracia de nuestro Señor Jesucristo que solucionó todos nuestros problemas el gran amor de nuestro Dios Padre la obra la llenura y la comunión del Espíritu Santo esté sobre tu iglesia que tú estás estableciendo por toda España sobre las familias que han sido bautizadas y que las personas que están recibiendo el Evangelio sobre todos los discípulos que están esparcidos por todo el mundo que todas estas bendiciones estén de forma especial sobre los remanentes y sobre aquellos que hoy se aferran a la palabra para disfrutar del Evangelio desde ahora y para siempre Amén 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 Amén